gracias por sintonizarnos tenemos el moto g6 play vamos a cambiar la batería la batería ya no está aguantando vamos a ponerle una nueva vamos a abrirlo de esta forma esta es mi hermana erika si puedes mirar trae un cable flexor en la parte de atrás este es tienes que tratarlo con mucho cuidado no tienes que romperlo tienes que desconectar esta parte de arriba sácale esos pequeños tornillos desconecta la parte de atrás después quitamos otro capa de tornillos y desconectamos el plástico que protege pues a la tarjeta madre ok entonces ya entramos al teléfono verdad tenemos que remover la batería desconectarla un poco un poquito para removerla completamente o que está la batería le aplicamos bastante calor y un poco de alcohol para remover la batería vieja y ponerle la batería nueva a este teléfono esas son las pequeñas pegamentos que vamos a usar el día de hoy es súper sencillo aquí abajo te vamos a dejar pues el enlace de esta batería del motorola g6 play entonces ya encajamos nuestra batería para atrás de esta forma lo hacemos el teléfono está encendiendo otra vez parece no nos trajeron nada más para cambiar la batería a este teléfono colocamos pues los tornillos el plástico para atrás el altavoz y y la parte de arriba le colocamos un poquito de pegamento a este teléfono para sellarlo otra vez completamente recuerda que este procedimiento ya no va a ser contra el agua colocamos otra vez la parte de arriba conectamos nuestro cable flexor para atrás le ponemos los tornillos que le corresponden con la plaquita la encajamos aquí para que no se desconecte y apretamos nuestros tornillos así de sencillo hacemos este procedimiento recuerda que mi hermana erica nos está ayudando a hacer este proyecto este es el motorola g6 play entonces así reemplazamos la batería un proyecto fácil si tienes sugerencias de cómo hacer este proyecto más fácil puedes dejar aquí en la parte de abajo así nosotros reparamos la batería de este teléfono súper sencillo por eso no nos trajeron porque ya no estaba aguantando la batería entonces pues decidimos comprar la batería basado con el número de modelo verdad de este teléfono puedes buscarla en la tienda favorita en este caso nosotros lo compramos de ebay esta batería con el número de modelo nos llegó la batería la pusimos para atrás y pues estamos contentos que nuestra caja va a sonar entonces nos despedimos y nos miramos al próximo vídeo adiós